Con mucho amarillo para todos ustedes, Rosaluz La morena Rosaluz es mi venta A quien amo con todito en corazón Saborea las delicias del cariño Ella vive muy feliz con su pasión En sus ojos se refleja la ansiedad Porque vive de sus labios el amor Entre besos y suspiros, sueños antes me confiesan Que su vida es mi afecto y mi pasión Siempre dicen que el cariño nace así Como nace entre su viaje una flor Sin que nadie la regara ni advirtiera Vive sola en el mundo del amor Su mirada con gran vía se cruzaron Una tarde en el otoño que pasó Y entre el fuego de los ases convergieron Los ideales de los seres en un solo corazón Y entre el fuego de los ases convergieron Los ideales de los seres en un solo corazón Y entre el fuego de los ases convergieron ¡Adiós!